POMBOS POMBOS Oiga señor, me do en una hamburguesónica, por favor Honorable señor, aquí no ve la hamburguesónica, aquí solamente ve el tolta Bueno entonces me doy una tolta, pelo con alos, con alos Pombo es el payaso más gordo como ves, el come tantito como bomba está En México se cantó el que le digan panzón, a China se mudó pero le dicen peor Me dicen come tolta, come tolta con alos, come tolta, come tolta con alos Come tolta, come tolta con alos, come tolta, come tolta con alos Me expresa, me expresa En verdad que engordó, doscientos kilos fue lo que pesó Como elefante el círculo lo contrató, le dicen come tolta, come tolta con alos Me dicen come tolta, come tolta con alos Me dicen come tolta, come tolta con alos 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 Gracias por ver el video